Si yo les digo Marcos Guillermo Piquer, probablemente no sepan de quién estamos hablando, o sí, quizás, acá se acaba de esconder, pero si se acerca a la cámara, van a reconocer de inmediato que estamos en frente de Guillermo Galvez. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué te ha escuchado? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están todos? Qué placer, Guillermo, estar charla con vos. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Para mí también, un placer. Es lindo, digamos, un ámbito así en el cual uno no tiene que tener demasiadas estructuras, charlas. O sea, podemos hablar de la historia de uno, de los proyectos, del pasado, del presente y de lo que uno piensa que va a ser el futuro. Está bueno eso, está bueno. Porque, bueno, vos sos muy cálido y además te interesás mucho en lo que hacés, lo hacés muy bien. Muchas gracias. Y eso me da ganas, me da más ganas todavía. Después le pago. Sí, sí, tenemos todo arreglado. Tenemos un convenio, pero bueno, esto va después de la nevita. Guillermo, contame de esa niñez con tus viejos, tan amables de un tango, tu viejo Goyo, bueno, la vida Gregorio Goyo. La vida Clara, gran intérprete de tango, ambos grandes amantes del tango. ¿Cómo influye eso en el niño Guillermo Galvé para después ser el gran cantor de tango que fue, no? Más adelante. Sí, fue determinante porque en casa se escuchaba tango. Imaginá que yo, por mi edad, o sea, la gente de mi edad, los chicos de mi generación, cuando yo era chico, ya el tango no era una música de moda. No, 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 yo había caído el tango. O sea, ya se hablaba de que el tango se había muerto en esa época, ¿no? Te hablo de los años 50 y pico largos, hasta 60. Y ya estaban apareciendo. El Big Presley. Claro, época del Big Presley y época de Bill Haley y sus Cometas. Bill Haley y sus Cometas. Hasta luego, cocodrilo. Exactamente, el compás del reloj. O sea, sí, que la gente bailaba en los cines y todo. O sea, y después toda la parte de lo que estaba de onda entre los chicos, en esa época se escuchaba mucho la música melódica. O sea, Rosa Melara, los Panchos, con Eddie Gourmet. Después, digamos, los extranjeros, Polanka, Nils Sedaca. Es decir, todo eso era lo que se bailaba cuando bailábamos los lentos. Era eso. Y cuando venía el rock yo me relajaba. Bailar rock nunca pude. ¿Eras un niño anticuado, de cierta manera? Esa era la cosa. O sea, de eso quería hablar. O sea, que yo estaba medio a contramano de los congéneres míos, ¿no? Claro, claro. De más franca de tango. Pero, como yo estaba tan apasionado por el tango, los convencía a ellos. Entonces, les cantaba tangos, los convencía de que tal tango y tal cosa. Y al final, les entró un poco el tango a ellos también. Porque yo era bastante insistente porque yo tenía ganas tango, ¿no? ¿Se quería convirtar a una chica? Ah, no, no. Ahí no, ahí no. O sea, que, como yo digo siempre, mirá, imagina los 12, 13 años cantarle a una mía. Que sí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy, el malevaje extrañado. Ahí vas por los boleros. Sí. Ahí unos panchos. Ah, tú me acostumbraste a todas esas cosas. Claro, era la manera, porque con las chicas nos iba a ir muy bien con el tango. Sí, venía una doble vida. De todos modos, el cantor, el cantor, a ver, eran niños en realidad. Hola, tu hermano, Coco, siete o ocho años más grandes que vos. Sí, sí, Coco. Pero bueno, él era, obviamente, al ser más grande, era un poco el que llevaba adelante esto del canto en la familia. Sí, sí, además, bueno, ya había el antecedente, como vos dijiste antes, de que a mi viejo le gustaba mucho el tango. Era un porteño, porteño de ley, de allá, del año 1910. Así que imaginate que se crió con todos los barrios del tango y cuando el tango estaba, digamos, en su acogero. Después, obviamente, vinieron los años brillantes del tango del 40. Ellos iban a bailar, a comer, a comer, a comerse en su sábado. Aparte, ellos eran comerciantes, podían hacerlo en una clase media bastante acomodada. En esa época, tener un negocio, una farmacia, era una clase media de la que había en los años 45, 46 y en adelante, se podía hacer un montón de cosas. Por ejemplo, ir a Cenaria a bailar al Tabariz, donde lo que había eran orquestas de jazz y puestas de tango. Entonces, todo eso se formaron mis viejos. Y mi hermano también, con los últimos, las últimas bocanadas del tango, el cual era el 38, así que todo el 40 lo escuchó, lo vivió. Mi hermana, que era de 2033, todavía más, ella también tocaba el piano. O sea que era una cosa que el tango estaba instalado en el país y, por lo tanto, estaba instalado en mi familia. A usted tocó un poco menos. A mí me tocó menos porque yo nací cuando ya el tango, es decir, cuando yo nací estaba en la cojeo, pero cuando yo fui creciendo, ya estaba, había terminado la guerra, había terminado la guerra mundial, por lo tanto, ya empezaban a entrar productos extranjeros. Se puso a entrar otra vez la música norteamericana, la música francesa, inglesa. Yo escuchaba, también en mi casa, se escuchaba mucho de Vipiá, de Morillo y Vallier. Y a, es decir, toda la buena música, además de, bueno, mi familia era judía, se escuchaba mucho en los periodos de fiesta o de Oría del Perdón y demás, a Perry Como, que cantaba una canción, Cole Nidre, que es de lo que se canta en la sinagoga, cuando vienen las fiestas, la Vida del Perdón y demás. Entonces, o sea, digamos, al margen del laburo de la farmacia que teníamos todos, que el gran escape y la gran cosa de nuestra familia era la música. La música. ¿En qué momento Picar pasa a ser Galvé? Porque hay un cambio en algún momento que es artístico, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, eso, eso fue cosa de chicos. O sea, eso fue un bar de plata, ¿no? Claro, yo a los 14 años, mi viejo se cubrió a la farmacia, se compró unos kilos de los troncos, un bar de plata, me fui a vivir allá, y apareció la posibilidad de cantar con una orquesta de allá local. Y entonces, yo cuando era adolescente, no me gustaba, yo me llamo Marcos Guillermo. Sí. Picar. No me gustaba Marcos, no estaba de moda en esa época, como está ahora. Claro, claro. Guillermo era más de onda, era más lindo, y no me gustaba Picar. Para el tango. Para el tango. No me sonaba. Entonces, me ponía, me ponía apellidos ficticios, apellidos de fantasía. Y se hablaba en esa época bastante del príncipe de Gales. Entonces, me gustó llamarme Guillermo Gales. Vos querías tener sangre azul. Pero siempre quise ser más de lo que era, siempre. Así que, bueno, me puse ese Guillermo Gales, y bueno, y usé ese nombre mucho tiempo, hasta que, bueno, después por medio de un promotor que yo tuve, me dijo, no, Gales no me gusta, ya hay una cantante que era Paula Gales. Y así que... La hermana de Juanito Belmonte. Exactamente. Y como este promotor era un poco rival de Belmonte, no quería que yo promocionara. Esas vencidas. Entonces, pero lo que pasa es que ya me habían anunciado en un programa de televisión como G.G. Entonces empecé a buscar otro apellido que fuera más o menos igual, cortito. Yo leía que acentuado en la última sílaba tenía más fuerza, que con Guillermo tenía que ser un apellido corto. Fue una cosa así, pero muy infantil, nada profesional. Y encontré en un diario un apellido que me gustó, que era un referí de fútbol de segunda división. Mirá. Ahí parando en la cristal de... Sí, 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 sí. Entonces empecé a... Yo encontré Jorge Galvé. ¡Apa! Y dije, ah, Galvé, está justo acentuado en el final, tiene la GG. Me apodere de él. Después, fíjate, con los años, con los años, entré a un restaurante, y había una banda grande de gente sentada, y uno le decía, mirá, ahí llegó tu hijo, tu tío, tu sobrino, no sé qué le decía, le dijo a un tipo, entonces vinieron a verme, y se te presentó a este señor que está acá, es Jorge Galvé. El Galvé de verdad. Le digo, no me digas que vos sos el que te afané el apellido. No, vos conmigo. Pero no te preocupes, dice que el visa Cristian Galvé le afanó el apellido a mi tía. O sea que, no, es una sequencia de choreos. Hay una anécdota increíble, que vos estabas pintando el hotel de tu viejo, en los troncos, un pintor que estaba trabajando allí, vos estabas colaborando con él, te lleva a la orquesta de Luisa Bastardo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, viste, yo cantaba, yo cantaba siempre, obviamente, pero un plomo, cantaba permanecer. Y bueno, estábamos ahí, sí, estaban pintando, lo cantaban, en la escalera, y el tipo le sorprendió, porque yo, la verdad que tenía buena voz ya en esa época. Claro, claro. Tenía parte de vos, muy parecida a esta, ya tenía vos varonil, sí, y con bastante volumen. Claro, claro. Entonces, bueno, el tipo le llamó la atención, bueno, me llevó, me llevó con mi hermano, a ver a Sabastano, y Sabastano me eligió a mí, para debutar en, en un par de meses ya, íbamos a debutar en, con la orquesta, en el Hotel Riviera, en esa época, en el cual, en el espectáculo, en el cual la figura principal era el mundo rivero, nada menos. Nada menos. Y vos, ¿y vos, 14 años? Yo, 14, cuando me lo presenta Sabastano Rivero, me presenta, dice, acá te presento, la voz mayor, y yo le di la mano a Rivero, que mi mano se perdió, esa milanesa con pata, que tenía Lionel, y le digo, mucho gusto, yo soy la voz menor. se perdió ahí, el periodo de Mar del Plata, se termina, porque obviamente vuelven, los piquers vuelven a Buenos Aires. Estábamos podridos de Mar del Plata, en el año 60 y pico, Mar del Plata en invierno, te digo, frío, yo no tenía amigos, era muy difícil, viviendo en los troncos más. Y ahí, bueno, volvís a la farmacia, las cosas. volvemos todos a la farmacia, volvemos a la farmacia, que ya teníamos la propiedad nosotros. Por primera vez, mi viejo había comprado una farmacia, con la casa y la propiedad, y cabildo y padeciendo. Mi viejo fallece en esos años. Mi viejo fallece, después de haber vendido el hotel, cuando iba, hubo un problema con el que compró el hotel, y no lo quería pagar, fue con un abogado, a cobrarle unos documentos, y en el viaje, se mató. Después de este periodo de tu vida difícil, conoces al polaco Goyeneche. Sí, pasó bastante tiempo. Claro, esto fue en el 60 y pico, y el polaco en el 73. Claro, o sea, pasaron 10 años, y fue todo a través del barrio ese de tu vida, que era Núñez, donde tenía a mis amigos, en el café de enfrente, y uno de ellos era el chofer de Goyeneche, después de unos años, ¿me enteré? y él me lo presenta, y así arranca mi vida de cantante profesional. Claro. Yo ya había cantado, incluso en un programa de televisión, que me llevó también. En mi vida siempre los amigos fueron los que me fueron llevando a mí. Es decir, los que sorprendían de cómo cantaba, y que no estaba, que otros, digamos, que cantaban menos, que no estaban, que estaban trabajando, y yo no cantaba. Entonces siempre, ¿por qué no cantás ahí? ¿Por qué no? Yo me pudría, ¿no? Yo estaba trabajando. Claro, claro. Me gustaba cantar, pero no había, en mi proyecto de vida, no era ser cantor petano. Después se transformó ahí en forma violenta. Claro, después se convirtió en una seguidicia de trabajo, que lleva acá año 14, ¿no? Ahí conoces a Pichuco. Ahí conozco a Pichuco una noche que me abraza sin conocerme, me abraza como si ya supiera que iba a ser una premonición para mí, como si yo hubiera sido, me trató como si hubiera sido un cantor ya. Un poco una calidez humana excepcional. no, aparte con una, aparte lo que yo siempre digo cuando canto de La Última Curda, es lo que siento, ¿no? Por eso también es mi himno, La Última Curda, por él. A eso quería saber también. Y también por Cato, lo que para mí es el autor. Por Cato de Castillo, claro. Pero sobre todo, haber conocido al gordo, y que me haya, haya intuido de alguna manera, que yo iba a ser un cantor, y después cual otro año, pobrecito, murió, que murió, sino tal vez, el sueño de haber cantado con Troy y eso hubiera hecho realidad. Pero conocés a José Colángelo, en ese álbum, que era el canista de él. Claro, claro. Y bueno, hoy con él empiezo a pasar repertorio, a elegir repertorio, y a elegir tonalidades. Porque yo me acuerdo que incluso el polaco me decía, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa con vos? Vos empezás un tono y terminás otro. Lo que pasa es que yo no sé si el tono que yo empiezo es el que me corresponde. Y dice, bueno, para eso tenés que aprender. Y sí, entonces él mucho, mucha confianza en mí, no tenía, se creía que yo no tenía buen oído. Pero sí fue el caso de Colángelo. Con Colángelo trabajé mucho, me ayudó mucho, y elegimos muy un lindo repertorio, muy buen repertorio, y muy bien las tonalidades. Empezaron con Arranjón con Flor, con la última curva, ¿no? con Flor, la última curva, Rebeldía, el vals pequeña, tal vez era su voz, unos tangos fantásticos, los cuales, bueno, yo me hice en mi repertorio de algunos. Y después vino la, digamos, saltando, saltando tiempos, vino la época de Tavera y Tarantino, que fue cuando yo empecé a cantar tangos nuevos. O sea, cuando yo estrenaba, estrené tango, el primer disco mío, vamos todavía, que me quedé vender, La Última Esquina, un valsesito que lo había cantado Rivero, como tango, no como vals, mordiendo el puño, que en un momento me tuvo que decir, basta Tavera, porque yo quería cantar todo lo de él. No, no podés hacer un tributo a Tavera y a Tarantino, recién salís, no podés. Y los cantores, los, 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 los amigos míos, los cantores de la época, me llamaban el camicaso. El camicaso. Sí, porque decía, cantor nuevo, con disco nuevo, con tangos nuevos, no te va a escuchar nadie. El disco del que estamos hablando es del 79, ¿verdad? 79. Vamos todavía. Vamos todavía. Antes de eso, había pasado, había pasado por Marena al Sur, 70 y pico, ¿no? Claro. 70 y arte, ¿no? Sí, 75, bueno, cuando estaba pasando el repertorio con Colangelo, claro, fue cuando se va, un cantor, de los dos que había, en Marena al Sur, y Colangelo me llama, me dice, ¿te animás a cantar todos los fines de semana en un lugar? Le digo, pero Pepe, tengo tres farmacias, no sé, ¿cómo voy a quedar? Y yo, bueno, por eso te lo planteo, porque sé que, pero como acá se va un cantor, y la dueña, Amanda, quiere que, te gustó mucho como cantás vos, y te quiere contratar, y ahí fue cuando, dije, sí, más sí, más sí, o sea que, al ser de la mañana me levantaba para ir a la farmacia, y el día de la noche me iba a cantar. Bueno, ahí me parece que se inició a acelerar la carrera de Guillermo Galvez, porque año 77, Clarín te nombra premio de regulación tanguera. Bueno, claro, eso fue cuando ya pasé al viejo almacén. Al viejo almacén, yo al viejo almacén paso desde el mismo año 76, paso a cantar, cada vez estaba, la Marina estaba a tres, cuatro cuadras, el viejo almacén, el negro Marcelini, un amigo del Rivero, venía siempre, y me escuchó, se lo contó a los Rivero, que había un cantor nuevo, bueno, un cantor muy bueno, y podríamos ahora que la descose, ¿no? Entonces, bueno, me convocaron, y empecé a cantar ahí, abriendo el espectáculo, con la registra de Carlos Figaro, Carlos Figaro. Sí, año 76, 77, 77, Clarín, por medio del alemán Jorge Getrich, un periodista extraordinario, que tenía una página de tango en Clarín, Clarín tenía los jueves una página entera de tango, parece mentira, que ahora el tango en Clarín no nombraron. No sería impensable. y entonces, bueno, este hombre venía mucho del viejo almacén, y le gustaba, charlaba mucho conmigo, y un día me dice, me dice, quizás el día, pasado mañana, creo que era 27 de diciembre, el 29, ¿viste que Clarín saca un balance del año? Le digo, sí, yo le digo, Clarín, dice, bueno, fíjate el 29, que algo vas a ver. ¿Te imaginás que? No me imaginaba, yo no me imaginaba nada, pero cuando volví de la madrugada, compré el diario, y cuando veo en el balance, que en el medio, que estaban todos los que estaban, Virginia, que, 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 aspecto mayor, y en el medio, en una fotito así, decía, la voz, qué lindo, qué lindo, o sea, la revelación, digamos, del año, que, la verdad que para mí, eso fue, digamos, uno no vive de esas cosas, porque, no, pero te nutren espiritualmente, y te dan una gana de seguir, y seguiste, y seguiste, ¿tentaste con Publiese en el 81? Claro, porque Publiese, con la generosidad que lo caracterizaba, este, quiso armar un disco que se llamaba Futuro, entonces eligió, que eligió, siete, ocho, no me acuerdo cuantos éramos, pero pocos, siete, ocho cantores, obviamente que uno de ellos era el de la orquesta de él, de la rianguina, este, para que cada uno de nosotros cantara un tema de los nuevos, y, bueno, estaba María Graña, estaba Patricia Arasala, estaba Eduardo Espinosa, José Ángel Trelles, eh, me voy a olvidar de alguno, lamentablemente, Adrián Guida, obviamente, este, y creo que otra, otra chica, no sé, Silvia Laura, no, no me acuerdo bien, pero, bueno, yo había cantado un piano de Publiese, que es en este mes, en diciembre, el 2 de diciembre, allá en el año 80, nos convocaron a todos, y yo estrené un tango, que se llamaba Autopista, en la época de Cacciatore, cuando se había puesto la Autopista, y, en el 77, Cacciatore hizo, y los muchachos de la izquierda, que estaban en el Luna Park, que había sido mi personal, cuando Arnie me anunció, el hijo Autopista, el silido fue un año, entonces, bueno, canté ese tango Autopista, primero me silbaron, cuando se dieron cuenta, que no era una, una, un halago a la Autopista, sino una crítica, de alguna manera, lo que había escrito, en el medio, una ovación, de toda la gente, y, este, y entonces, cuando, bueno, cuando llegó el momento, de la grabación, de la elección, de los temas, este, Juliés me, me pregunta, qué dice el tema voy a grabar, y le dije Autopista, y le dije, si te parece, le parece, pibe, y le digo, y, usted vio lo que pasó el otro día, y dice, sí, vi lo que pasó el otro día, y bueno, hubo una reunión de la orquesta, que como siempre, las ideas eran, eran consensuadas, en la orquesta, y entonces, viene, Osvaldo, y me dice, mire, pire, yo creo que, me parece que, no, va a ser muy, muy disputado, esto de Autopista, tampoco nos felice otro tema, otro tema, entonces ahí, mi representante, era yo Quintana, me da, ese tango era de, de Tavera, me da una milonga, que había hecho el año pasado, pero dedicada al padre, con el hermano, con Gutiérrez Martín, el autor de Cuando estemos viejos, de mi bandoneón, y yo, Julio Gutiérrez Martín, y Horacio Quintana, y hicieron una milonga, mi viejo es amigo mío, se la presentamos a Publiese, y Publiese le dice, esta me gusta, medio antiguo, me dice, le dije, sí, le decimos, yo bueno, lele, lele nomás, y grabé ese, es a milonga, qué honor, qué honor, giras internacionales, 81, Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Sí, con Salgan, con Salgan, sí, sí, fue mi primera salida, medio de cabotaje, ¿no? Claro, pero, primera gira con Salgan, sí, sí, y 82, ya fue, trotuar de Buenos Aires, eso ya, vale, decimos Buenos Aires, trotuar de Buenos Aires, de Buenos Aires, lo que pasa es que nosotros, nos hacemos los franceses, trotuar, bueno, ya le dirán, trotuar de Buenos Aires, trotuar de Buenos Aires, de Buenos Aires, le dicen, sí, sí, nosotros a París, no le decimos Paré, claro, le decimos París, sí, pero, viste, trotuar, sí, pero, no somos trotoyers, no, pero, claro, trotuar es veredas, y también trotuar tiene una connotación de las chicas que caminan por la vereda, ah, mirá, porque ese barrio, era un barrio de las chicas trotadoras, ah, mirá, 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 bueno, trotuar había sido inaugurado un año antes, ¿no?, por grosos absolutos, y vos en el 82, nada menos que el secreto mayor lo inauguró, una rinaldi, una rinaldi era una de las propietarias, claro, este, y bueno, los propietarios eran toda gente de la UNESCO, y estaba, ah, el que se hizo, Antonio Seguí, Leopoldo Presas, estaba Cortaza cuando se armó la idea, claro, o sea, hay mucha gente que estaba en esa época refugiada en París, ¿no?, de la época de dictadura acá, así que bueno, se animaron a poner una especie de casa privada, que se abrió al público. Yo he visto una foto, tú usas en las redes sociales, un galvé muy joven, que me imagino, con notar edad de fondo, que tiene que ser de esa época, año 1982, claro, probablemente, tu primer viaje a Francia, para el recorrer de Buenos Aires, mi primer viaje a Francia, y mi primer viaje importante, porque fui a un lugar importante, en ese momento, Trottoir era, era bárbaro, claro, y habían ido figuras muy importantes, y el público, era todo público de famosos, que les gustaba el time, como Pierre Rissard, como este, bueno, un montón de gente, un montón de gente del espectáculo, allá, Trottoir era un lugar chico, de pocas mesas, muy chico, muy chico, yo creo que, entraban, no sé si llegaba a 100 personas, pero tenía una, era una cosa muy especial, un lugar muy pintoresco, sí, aparte estaba en un barrio fantástico, sí, sí, muy chico, esta es la época de tu vida, en la que aparece la televisión, Grandes Valores ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba, yo ya estaba allá, aparece Bótica de Tango, a mí me llaman de Grandes Valores, por primera vez, cuando yo estaba en el viejo almacén, en 78, 38, 38. Pero Bótica de Tango apareció en esta época, ¿no? Bótica de Tango, después que yo volví de París, me llaman, o sea que yo primero hice 4, 3, 4 años de Grandes Valores, pero no era solo Grandes Valores, yo había, también estaba haciendo, cordialmente, con Mareco, estaba haciendo, los programas gigantes que había, los programas ómnibus, de Sábado, de Fontana Celantoni, y, finalísima del humor, estaba también, finalísima del humor, estaba, primero había hecho el programa este con, Horacio Aielo, el Canal 11, que era Buenos Noches Tango, ahí debuté, prácticamente, en televisión, con el nombre Gales, que por eso me lo tuve de cambiar por otra GG, porque, porque Aielo me había dicho, me había presentado, le voy a presentar un cantor de tango, llamado GG. Vos sabés que yo pensé que el cambio había sido anterior, había sido en esa niñez, en esa, no, ahí fue Gales, hasta que llegó este tema, de que se me había nombrado ya GG, y yo tuve que buscármelo con G, entonces elegí Gales, ahí viene, y ahí era masividad absoluta, seis programas de televisión, una semana, una cosa de loco, ¿no? Sí, te digo que, yo ahí recién empecé a entender el tema, de que la gente, la gente famosa, porque Juanca siempre, Juanca Radera siempre decía, yo no entiendo por qué la gente se mata para ser famosa, y cuando son famosos, usan anteojos ojo, para que no lo reconozcan. Llega un momento que es insostenible. porque todo tiene una medida, y si vos andás por la calle, y te paran cada tres segundos para un autógrafo, o te miran, te miran como, se saludan, y eso es lindo, es hermoso. Sí, pero también es un poco... Tiene un momento que no tenés intimidad, y que ahora, por suerte, por desgracia. Los acaba de pasar eso, no a mí, pero le pasó a Iser. Por desgracia, ya no hay tanta, no hay tanta asiduidad de admiradores. Pero los hay, los hay, los hay todavía. Hípocas entonces de ratings, de muchísimo rating de televisión, de mucho, ahí ya recaste las farmacias. Sí, yo dejé en el 81, vendí la última farmacia, como decía mi amigo Larry, porque no tenía más remedio. Claro, pero bueno. Sí, pero, tenías otras opciones laborales. Sí, pero la verdad que tenía, no, que aparte empezaban a salir giras, en el 80, 81, que tuve que, que tuve que, que evitar, no poder, porque yo me iba un mes de la farmacia, claro, y había un capital ahí que había que cuidar, mi vieja acá estaba grande, estaba en la farmacia, mi mujer, este, no, 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 no manejaba una farmacia, ya era maestra jardinera, estaba en la farmacia, pero, que se ocupaba en realidad, de la administración, y de la venta y compra de medicamentos de la vida. Claro, es interesante que tu mamá te vio triunfar, cosa que, tu papá no, porque vos tenías 15 años, así es, pero tu mamá te vio triunfar. Sí, sí, la verdad que sí. Eso fue espectacular, ¿no? Fue fantástico. Y a partir de así, entonces, más te sorprendía, mi vieja, en el final, preparada para tener un hijo farmacéutico, o algo así, que pronto salga un cantor, era una cosa rara, pero bueno. La farmacia ya no corría más, a partir de ahí, eran giras, eran la televisión, y eso fue básicamente lo que hiciste en esos años. Sí, bueno, y trabajar en la noche, ¿no? Claro, la noche, las noches mías eran muy largas, porque el almacén, el Michelangelo, donde encabezaba el elenco y demás, era, había en esa época, mucho turismo, había tres millones, claro, o sea, se llegaba casi de tarde, tipo, en verano, tipo, ocho y pico, se entraba en el viejo almacén, y salía de día a las seis, cinco y pico de la mañana.